Entre el estado de Puebla En la división de estados triste tragedia pasaba Con más de veinte personas Un microbus se volcaba Año del noventa y uno, quince de mayo corría Como a las dos de la tarde De Acatlan Puebla salía Y a Mariscalagua caca El micro se dirigía El chofer del microbus Con su amiga platicaba Y al descuidar el volante En la curva se volcaba Y en esa loma del coco Muchos heridos quedaban Y un saludo a la familia Sandoval Tres personas fallecieron Sus nombres les voy a dar Gisela Herrera y Jesús Quedaron en el lugar Carmen Rodríguez murió Cuando llego al hospital Amigos microbuseros No descuiden el volante No arriesguen tanto su vida Mucho menos su pasaje Manejen con precaución El pollo puede esperarse